Agua Oye que rico Oye como dice el toro Que rico cocina mamá Como dice Ah, que rico cocina mamá Como dice Ah, que rico cocina mamá La mitad Ah, que rico cocina Oye que rico Ah, que rico cocina mamá Que rico Ah, que rico cocina Ella es la campeona en la cocina Ah, que rico cocina mamá Eso Ah, que rico cocina Ella necesita gasolina Ah, que rico cocina mamá Ah, que rico cocina Si cocina como camino a mi cacho Ah, que rico cocina mamá Ah, que rico cocina Ah, que rico cocina Ah, que rico cocina Ella es una medicina Ah, que rico cocina Ah, que rico cocina mamá Ella es una medicina Ah, que rico cocina mamá Ah, que rico cocina mamá Sulemani, Sulemani, Sulemani Y la manina Cha, 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 cha Ah, que rico cocina mamá Ah, que rico cocina mamá Gracias por ver el video.